El mundo estalló en aplausos y abrazos en la sede donde se desarrollaba la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, COP21. La madrugada de aquel 12 de diciembre de 2015, 195 naciones habían logrado el histórico Acuerdo de París sobre Cambio Climático, donde se comprometían a realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura mundial. La delegación salvadoreña estuvo allí, y la participación de la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, fue vital para alcanzar el acuerdo. Como presidenta protémpore de la CCAD, órgano ambiental del SICA, la ministra Paul hizo que el mundo escuchara la posición de ocho países, Centroamérica y República Dominicana, en cada una de sus intervenciones. Su liderazgo y compromiso por el medioambiente trascendió fronteras. El 27 de enero de 2017, el aún presidente de Francia, François Hollande, firmó un decreto en el que su gobierno decidió otorgar a la ministra Lina Paul la medalla de la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más alta condecoración que puede ser otorgada por la República de Francia, por su destacada labor al alcanzar el consenso global. Hemos decidido condecorar a la ministra Lina Paul después de la cumbre de París, en noviembre y deciembre del año 2015, por su papel frente a la negociación sobre el acuerdo contra el cambio climático. Porque la ministra y toda la equipo de negociación del MARM hizo un papel importante que ayudó a la presidencia francesa de la COP21 para lograr un acuerdo mundial. Pero no solo Francia reconoce la importante labor que realiza la funcionaria salvadoreña. La ministra Paul es probablemente la ministra en América Latina que tiene un reconocimiento mayor en el mundo por todo su liderazgo, pero muy en particular por todas las acciones que ella ha emprendido para adaptar y mitigar las consecuencias del cambio climático. El papel que ha desempeñado la ministra Paul, tanto dentro de El Salvador como en las reuniones internacionales, como la conferencia de París, por ejemplo, en sus viajes por el mundo entero, han demostrado su liderazgo a nivel nacional y a nivel internacional y nosotros estamos muy orgullosos de haber podido colaborar con el ministerio y con la ministra en particular. Lina Paul se convierte en la tercera mujer en el país que recibe tan distinguido reconocimiento, el cual llena de mucho orgullo a su familia que a lo largo de su vida la han acompañado en sus proyectos. Es un reconocimiento extremadamente merecido por toda su labor, no su labor última como ministra, sino como viceministra anteriormente, como funcionaria de organismos de cooperación, como luchadora en la época de la guerra y como luchadora desde la universidad, desde el colegio, donde siempre perteneció y fue líder. Su trabajo ha sido siempre exitoso, ha sido una mujer muy entregada y, por supuesto, apasionada. La tiene una pasión muy fuerte por la vida, eso es lo que la ha llevado a tener lo que tiene. La tiene una pasión por su trabajo, tiene una pasión por su familia y esta pasión la ha llevado a obtener triunfos y los triunfos van creciendo. La tiene una pasión por su familia y esta pasión por su familia y esta pasión por su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!